Esta es una exposición de arte realizada por el fan club Stray Kids Stay La Paz Bolivia, celebrando a dos cumpleaños del grupo, Hyunjin y Jonin. Contó con grupos de baile, clubes invitados y medios de comunicación también estuvieron presentes. Se realizó en Miko Art Gallery, un lugar para la creación y difusión de arte. Lo interesante es que se mostró cómo los idols influyen en sus fans de manera positiva, tanto en sus habilidades sociales y en las artísticas. En este caso, la pintura, dibujos y más. Esta exposición es en honor a nuestros artistas. Bueno, tengo que comentar que Hyunjin es un artista plástico, entonces estamos exponiendo sus obras más recientes. Lo que nos impresiona de él es que es un artista emergente y que sin estudiar en una escuela de arte, ha incursionado haciendo todas estas obras en varias técnicas. Lo que se hizo fue sacar una convocatoria y como pueden ver, teníamos hasta cierta fecha para que nos lleguen los cuadros. Era de manera libre, puede ser pintura, puede ser dibujo digital, puede ser como que una interpretación de lo que significa para ellos strikeis. He notado el nivel de producción que está genial y eso es muy interesante porque yo también soy alguien que estudia demasiado la cultura coreana y en ellos entiendo en lo que es producción son los que ahorita están liderando en el mundo lo que es producción y eso se puede reflejar en los fans, personas que están haciendo, ver el nivel de producción que están llegando para hacer una exposición corta y el nivel de organización que llegaban a tener ellos a cabo. Entonces es interesante ver cómo la influencia no solo plástica de afuera sino cultural, la influencia que no es tangible, la intangible, también afecta en quienes aprecian esta cultura. Eso fue lo que más me ha gustado de esta experiencia. Este es un claro ejemplo del amor al arte que todas las fans tenemos gracias a ellos y me gustaría que strikeis siga marcando el mundo como lo está haciendo hasta ahora. Lo que he visto el trabajo de las chicas era más como un homenaje realmente, como una apreciación, común decir gracias al artista. Estos chicos con cada canción, con cada letra, con cada composición nos dan ganas para seguir. Sus canciones te dan tanta fuerza que te llenas de tanto amor, entonces te ayuda muchísimo. Va a sonar algo un poco anticuado pero strikeis salvó mi vida en muchas ocasiones con sus canciones, con sus personalidades, cada uno de los integrantes son únicos y creo que ellos forman mi hogar. Son personas como un ejemplo a seguir, son personas que componen su propia música, no se lo componen, ellos componen su propia música entonces y ellos ven cómo crecer de manera artística. Entonces para mí lo valoro mucho y es una gran inspiración para mí, para seguir adelante con mis metas y mis sueños y dar prioridad a las cosas que yo quiero hacer, que está bien equivocarse y también tener tu propio ritmo, no necesitas ser siempre el primero, sino que tienes que disfrutar lo que te gusta y algún día vas a llegar a tu propia meta. Entonces todo este amor que recibimos de los chicos es una forma de recompensárselos. Eso es lo bello del arte, que es un buen puente para expresar cosas que muy difícilmente lo vas a decir, lo vas a expresar. El arte es una buena herramienta para decir esas cosas, ¿no? Entonces es lindo que haya habido tanta participación. Estamos hablando más de 20 obras ahí abajo. Sin duda este evento fue un éxito y es muy bueno resaltar la influencia positiva de los artistas en los fans, en este caso el grupo surcoreano Stray Kids. Soy Amy, hasta la próxima.